¡Parseros y parceritas de México y del mundo entero! Ya me creí la más famosa de todos. Bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López, una colombiana viviendo acá en los Estados Unidos, en Nueva Jersey, para los que son nuevos por estos lados. Y es que el día de hoy venimos a relajarnos, a divertirnos después de un día de trabajo. ¿Quién no quiere sentarse en su sofá? Disfrutar de un buen video de risa mientras uno se toma el guito. Y es que en esta ocasión, acá tengo humildemente preparada una de mis bebidas favoritas. Y es la margarita. Ustedes cuéntenme cuál es su bebida favorita. Y es que por ahí estuve probando el cantarito, que también quedé enamorada. Me gustó, me gustó. Y si no han ido a ver el video que hice, en el que estaba haciendo un cantarito, pues vayan, chismoséenlo. A ver cómo es que salió, cómo es que estuvo. Y es que por acá tengo mi margarita, con salecita, limón, como tiene que ser. Y es que si uno no se trata bien a uno mismo, pues ¿quién lo va a hacer, no? Así que salud por ustedes. ¿Quién más le encanta la sal? A mí me encanta. Pero bueno, a lo que vinimos vamos, mijos. El día de hoy, voy a reaccionar a un video de Franco, el gran amo Franco, que tiene como nombre Cabareteando. Mexicali día 1. Y para los que ya saben, es que me voy a ir a verlo en vivo y en directo. Casi que no puedo conseguir las boletas, porque el mismo día que las sacó, ya casi que se vendieron las de adelante, las VIP, las más importantes, pero lo logré. Así que este 30 de abril, voy a ir a verlo en Nueva York. Así que voy a tener ahí mi terapia de risa, sí o sí. Pero bueno, hagámosle, porque si no sigo con la habladera, mijo, si no hay quien me calle. Así que ustedes relajense, sentémonos, reémonos un rato. Mi hermano, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Rafael. Rafael. Rafael, ¿a qué te dedicas, Rafael? Soy ingeniero eléctrico. ¿Ingeniero qué, perdón? Eléctrico. ¿Qué hace un ingeniero eléctrico? Subestaciones. O sea... O sea, por ejemplo, está primavera, verano, y tú la subes. No, perdóname, ¿qué es una subestación? Una subestación eléctrica encargado de mantenimiento de... Pues para transmitir toda la energía de Mexicali, por eso. Ok. ¿A que me entiendas? Ok, ¿tú instalas esas subestaciones? No, ya están. Ya están instaladas, ok. ¿Tú les das mantenimiento? Ajá. Eh, ok. Va, ingeniero eléctrico. Y ella que viene contigo, ¿qué es tuya, perdón? Eh, tu novia. Tu novia. ¿Cómo se llama ella? Pero... Ah, no, no le dejes contestar, contéstame tú. Tú me caes bien, hermano. Sí, dile, está hablando conmigo el señor. No eres de Monterrey, de pura mamada. No. No, no, ¿cómo se llama tu novia, perdón? Kareli. Kareli. ¿Cuánto llevan de novios? Cuatro meses. ¿Cuatro meses? Fue un aplauso. Todavía no hay confianza suficiente. O sea... Pero ya... Ya cogieron. Obvio. La cara de él. Madre, nigga. Te dejo en paz. Fuerte el aplauso, por favor, a mi compadre. Te dejo en paz. Te dejo en paz. ¿Cómo se llama usted, hermano? Edwin. Edwin. ¿Cuántos años tienes? Diecinueve. Ah, chiquito. ¿Qué estás estudiando? No estoy estudiando. ¿No estás estudiando? ¿Por? No sé. ¿No sabes? ¿Estás trabajando ahorita? Estoy trabajando. ¿En qué te dedicas? Es sanitización. En un... Donde matan vacas. ¿Dónde matan vacas? ¿Qué? ¿Tú las matas? No, no. Las matan y yo limpio. Eres... Eso es re difícil. Eres como Saúl. El de Breaking Bad. Oye, eso te es madre. Tú limpias donde matan a las vacas. O sea, tú lavas toda la sangre y ese pedo. Es difícil. Qué cabrón. ¿Y te pagan chido? Sí, es aquí. ¿Cómo? En Brolin. ¿En Brolin? Aquí en California. En California. Ah, trabajas en Estados Unidos. Sí. Ok. ¿Ustedes son de allá? ¿Los conoces? Oye, y pregunta... ¿Cuál es la parte más culera de tu trabajo? El calor. ¿El calor? ¿Por qué? Pues es como cuando hace calor aquí. Ajá. Está caliente allá. Y pues como es una planta. Pues es cerca. No, sí te entendí. ¿Cuáles son los objetos? Es que queda como a media hora, pues no está tan lejos. Está como a media hora. Y pues como es una planta, se sofoca y queda bien caliente. ¿Y así matan a las vacas? Sí. ¿Las sofocan? No, pues está caliente ahí. ¿Cómo matan a las vacas? Con un balazo. ¿Con un balazo? No. ¿Meta? Ok. ¿Tú has visto cuando las matan? Sí. Ay, no. ¿Y las matan delante de otras vacas? Sí. No, qué horror. Va pasando una por una y al día matan como 1.300. ¿1.300? ¿Una sola persona le dispara a 1.300? No, pues no sé. Se turnan, yo creo. ¿Se turnan? Ay, no. ¿Cuántas vacas promedio mata una persona? Ay, no sé. Trabajo limpiando. Trabajo limpiando. Pero, pues sabes bastante, cabrón. Trabajo limpiando. Ok, ok. ¿Y piensas estudiar algo con respecto a las vacas? No. Dicen que de grande quiero ser veterinario. Y salvar las vacas. ¿Ella es tu amiga? Es mi novia. ¿Es tu novia? ¿Cuánto llevan de novios? Como cuatro años. ¿Me entiendas? ¿Cuatro años? Está bien, ella tampoco sabe muy bien. Aquí está el papá, no la vas a cagar. Cuatro años, tres meses. ¿Cuatro años, tres meses? ¿Usted es el papá? No, no, no. Ah, ¿dónde está el papá? En su casa. En su casa. Ah, ¿por qué te culeaste? Dijiste que... No sé, está loco. Ok. ¿Los papás de ella no están aquí? No. Ah, ok. Entonces, sí, cogen. ¡Oh, Dios! ¿Cuatro años? Gracias, Edwin. Un aplauso para él, por favor. ¡Wow! Tremendo lo de las vacas. ¡Otra más! ¡Chico de su madre! Tú lo escoges, mi chichucho. ¿Cómo se llama usted, amiga? Caresli. ¿Cómo? Caresli. Caresli. Como Careli, pero con S. Como Careli, pero con S. ¿Ok? Ok. ¿Qué? Tiene sentido. ¿Cuántos años tienes, Caresli? 24. 24 años. ¿Con quién vienes hoy? Con un amigo. ¿Un amigo? ¿Cómo se llama tu amigo? Roberto. ¿Royal? Roberto. Ah, Roberto. El tío Roel. Y, Caresli, ¿a qué te dedicas? Eh, tengo un local de belleza. ¿Un local de qué, perdón? De belleza. ¿De belleza? ¿Venden mujeres bonitas ahí? Sí. Las hacen. En mi pueblo les dicen putero, esas cosas. Vienes con un amigo. ¿Cómo se llama tu amigo? Roberto. ¿Cómo Roberto? Ok. ¿Cuántos años tiene Roberto? No sabes. 32. 32. ¿Cuántos años tienen de ser amigos? Seis meses. ¿Tres meses? Seis. Seis meses. Y él te invitó al show. Yo no dije nada. Fueron ellos, eh. A ver, estoy de acuerdo que te quiere coger, pero... Sí. Yo lo había nombrado, nos lo había dicho en otro. ¡Caresli, por favor! ¿Sabes cuánto están los boletos para mi show, Caresli? No. Ahora, te digo algo, Caresli. No estás obligada, eh. O sea, él te invitó porque él quiso y estoy seguro que es un caballero y no estás obligada a coger ni nada. O sea, una mamadita, digo. De compas. Fuerte el aplauso para Caresli, por favor. Ay, no, qué malo. ¿Cómo estás, mi hermano? Bien, bien. ¿Cómo se llama usted? Jesús. ¿Cómo? Jesús. Jesús. ¿Eres de aquí, de Mexicali? Sí, de Mexicali. ¿A qué se dedica Jesús? Lo tengo que decir. Soy médico. ¿Es usted médico? ¿Qué especialidad tiene? Neurocirujano. Neurocirujano. Sí. Te me calmas. ¿Qué hace el neurocirujano? Perdóname. En la comedia no te piden mínimo de estudios. O sea, me entiendo que tiene algo que ver con el cerebro, ¿no? Claro. Ok. Neuronas, ¿no? No, cirugías. Si hay grandes radios, cirugías de cabeza y columna. Cirugías de cabeza y columna. Guau. Ok. ¿Cuántos años ya vaya ejerciendo? Ocho. Ocho años. ¿Cuál es el caso más culero que le ha tocado? Ay, muchos. Todos los días. Uno. Solo uno. Dime uno. Jesús, estoy intentando hacer un show con esto. Dame material. Estamos juntos en esto. No te rindas. Yo creo en ti. Un niño de 17 años con una... Usaba la moto, ¿no? Y se cayó. Es una fractura de columna y se seccionó la medula. ¿Y se salvó? Sí, se salvó, pero pues quedó sin caminar. Vamos con otra historia. Sí, sí, sí. No mames, Jesús. No, no quiero caminar, güey. Pero le tuneamos la silla y quedó de puta madre. Qué cruel eres, Jesús. La dama que te acompaña es... ¿Qué es tuya? Mi novia. ¿Mi novia? ¿Tu novia? Sí, sí. ¿Cuántos años ya de novios? Eh, un año y medio. ¿Un año y medio? O el anillo o la otra. ¿Qué dice? Consigas el suyo, culera. Consigas ese un euro, si dejado, ¿no? De volado a lo que no comen le hace daño. Ya que se case, que no, mami. Déjalos, no quieren, güey. Un año de novios. ¿Cómo se llama mi hermana, perdón? Bárbara. Marta. Bárbara. 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 Ok, perdóname. Bárbara, ¿qué se dedica a usted? También médico. ¿También es médico? ¿En qué especialidad? Medicina de rehabilitación. Ok. Está bonito, güey, porque este cabrón los jode y te los manda. Todo se queda en feo. Muchas gracias. El aplauso, por favor, para Jesús y Bárbara. Qué barba. Qué barba. Literal. Yo sé que para muchos pudiera ser traumático como que, ay, que no me habla a mí, pero te lo juro que no voy a joder a nadie. Como pudieron ver, Jesús y Bárbara están más contentos y su relación se acaba de fortalecer. Y créanme, tengo muy buena mano. Pareja que viene a verme y yo hablo con ellos, se casan al otro año. Voy a volver el próximo año a dar show, Jesús. Quiero ver la niña. Quiero ver que estén casados. Tenemos otra persona, mi querido Patatú. Amén. Usted, ¿cómo está mi comadre? ¿Cómo se llama usted? Muy bien, Carmen. Carmen. Así es. ¿De aquí de Mexicali también? No. ¿De dónde? Del Distrito Federal. ¿Del Distrito Federal? Así es. ¿Te encargo la cartera, carnal? No se crea, no se crea. No se crea, chiste viejo, chiste viejo. ¿De qué delegación? De... Tlalpan. Tlalpan. Esa es una avenida, no echa mentiras. No. Tienes delegación, ok, ok. ¿Y cuáles años viviendo aquí en Mexicali? No, estoy en Los Ángeles. ¿En Los Ángeles? Vienen desde Los Ángeles a verme. Así es. De entrada, muchísimas gracias. ¿Quién la acompaña? Mi yerno, mi nieto y mi hija. Su yerno, su nieto... Mi nieto y su hija. ¿Dónde está la hija? Perdóneme. Ah, chingada, por... ¿Por qué nos pusieron a todos así en fila? Se llevan mal, ¿o qué pedo? Sí, está adelante el yerno, luego la abuela, luego el nieto y la hija hasta atrás. Así es. Para que nos cuide. Para que nos cuide. Desde Los Ángeles. ¿De qué parte de Los Ángeles? Claro, ¿eh? De Moscoi. ¿De dónde? Moscoi. Ah, ¿cómo no? Mi puta idea. No, pero bueno. Muchísimas gracias por participar. No le voy a decir nada a usted porque me cayó muy bien. No como Jesús. No, no se creas que eso. No. No, al chile no se me ocurrió nada. Eso salió el balazo, salió el balazo. Vamos con otra persona, Chuchu. Sí, porque... Un gustazo, ¿eh? Un aplauso para ellos, por favor. La culpa es toda mía, la culpa es toda mía. No lo ven ustedes, pero le va pasando a Chuchu. La gente está así como, oye. No. Qué bonito está el piso del teatro, cabrón. O sea, lo remodelaron. ¿Cómo está mi hermano? Muy bien. ¿Cómo se llama usted? Sergio. Sergio. ¿De dónde eres, Sergio? De Ciudad Obregón. Ciudad Obregón, Sonora. Qué chingón. Un fuerte aplauso para Sergio, por favor. ¿Con quién viene, Sergio? Con mi esposa. ¿Su esposa? ¿Y quién? Sí, mis compadres. Y sus compadres. ¿Y por qué no se sentaron juntos? Sería curioso. Así vendieron los boletos para que se sentara él aquí y me chingaron. Eh, trae ponches el dicho, Sergio. ¿Cuántos años he casado, Sergio? Eh... Doce. Doce. Me pongo nervioso. Perdóname, Sergio, la culpa es mía. No te apures. ¿Cómo se llama tu esposa? Rosario. Rosario. Rosario, te hago una pregunta a ti. Sí. ¿Cuál es el equipo favorito de Sergio? ¿De béisbol? Sí, Los Bravos de Atlanta. Los Bravos de Atlanta. ¿Cómo se llama el shortstop? Eh, Swanson. Te voy a creer porque no tengo ni puta idea. ¿Y son de Obregón los dos? Ok. ¿A qué se dedican? Yo a maicas. Perfecto. Yo trabajo en la maquiladora. ¿De qué? ¿En la que? Operaciones. Operas gente. En la producción. ¿Una maquiladora de qué? Sería curioso. Es de artículos electrónicos. ¿Cómo? Celulares, computadoras, relojes inteligentes. Ok. ¿Alguna marca en específico? Apple, Samsung, Fitbit. Ah, de todos. Sí, cabrón. ¿Aquí se hace? ¿En Obregón se hacen? No. Aquí en Mexicali. Soy de Obregón, pero aquí resido en Mexicali. Ah, cabrón. Pues dime. Oh, pues preguntaste de dónde, no, dónde vivía. ¿Cierto? Ok, Sergio, hagamos esto. No, 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 no. Ya van dos, Sergio, eh. ¿Cuál es el color favorito? Dame, gracias. El aplauso fuerte para Sergio, por favor. Pero me diste guerra, Sergio, eh. Solo le quería comentar a mi comadre, este, cuando diga ama de casa, dígalo con orgullo. Es el trabajo más difícil de todos. Es el menos remunerado, porque son unos hijos de puta todos los que viven en la casa. Sí. Sí. Se lo digo yo que fui ama de casa por dos días y no se lo deseo a nadie. No se lo deseo a nadie. ¿Con quién? Cerramos con alguien, Chucho, venga. Ah, le vas al Cruz Azul. ¿Cómo te llamas, amigo? José. José. ¿De dónde eres, José? Originario de Guanajuato, pero vivo en Mexicali. Vives aquí en Mexicali. ¿A qué te dedicas, José? Ah, trabajo al otro lado. ¿Trabajas en el otro lado? Sí. En un empaque de lechuga. En un empaque de lechuga. ¿Qué haces tú ahí? Ah, cargando los troques. ¿Los qué? Los trailers. Ah, ok, ok. Entendí los totes, dije, ¿totes? No sé qué son totes. ¿Ella viene contigo? Sí. ¿Quién es ella? Su esposa. ¿Cuántos años de casa? Catorce. ¿Cuántos años tienes, güey? Se casaron a una quermés, culeros. No, no, no. Se ven muy jóvenes. No, no, no. ¿Cuántos años tienes? Ah, 36. 36. ¿Y mi hermana, cómo se llama, perdón? Maleni. ¿Marlen? Maleni. Maleni. Mejor voy contigo, hermano. No, no. No te creas. Se ven muy jóvenes, los felicito. ¿Tienen hijos? Nada más cinco. ¿Nada más cinco? No. ¿Y no te gusta el ex? ¡Bah! Son pedos hijos. Tienen cinco niños. ¿Cuántos años es el más grande? El más grande, 19. Ah, qué, qué. No dan las cuentas. Empieza a tener sentido todo. Un fuerte aplauso, por favor, para mi compadre. Wow. Empezaron. Si quieres pásame el micrófono. Ya, no voy a pasar. Una vez contigo, güey. Chico, señor. Hace culero. ¿Cómo se llama mi hermano? Heriberto. ¿Cómo? Heriberto. Heriberto. ¿Cuántos años tienes, hermano? Treinta. ¿Por qué le preguntaste a ella cuántos años tienes? Siempre me quita los años. Es que se me olvida. ¿Y a qué te dedicas, Heriberto? De huevón. De huevón nada más. ¿Por qué? ¿No estudias, no trabajas? No. Es que está genial. ¿Y qué haces? A las seis de la tarde, ¿qué haces? Dormir. ¿Dormir? ¿Entrenas algo? Tony Hawk. ¿Tony Hawk? ¿El uno o el dos? Los dos. El underground uno y dos. Ok. ¿Con qué personajes jueves? Con el chat. Ok. Chat Mosca. ¿Es en serio que no haces nada, cabrón? No. Te voy a decir por qué. ¿Con quién vives? ¿Con tus papás? Con mi esposa. Bueno, prometida. ¿Con tu esposa? Prometida. Tu prometida. Viven juntos. Sí. ¿Y ella? ¿Cuándo está ella, perdón? Ah, es él. Yo no lo conozco. No, en serio. ¿Cómo se llama ella, perdón? Consuelo. ¿Consuelo? ¿A qué se dedica Consuelo? Yo. Ah. ¿Estás esperando tu título? ¿De qué? ¿Turismo? Nutrición. Y esconde las palomitas. Entonces, ¿tú trabajas en algo? Sí, trabaja él. Él es el oficial de la casa. Sí, trabaja él. Me estás diciendo mentiras. Ahorita no. Ahorita no, te corrieron. Tres o cuatro meses al año. ¿Trabajas cómo? Unas tres o cuatro meses. ¿Trabajas tres o cuatro meses al año? Ah, cabrón. ¿Qué haces? ¿Qué te dedicas, güey? No, ya es morbo de a de veras, güey. ¿Qué me digas? ¿Cómo? Ahorita estabas hablando con el amigo. Ah, te creas. No, ya es chido, güey. ¿Qué te dedicas, güey? No, vendo celulares. ¿Cómo? Vendo celulares. Vende celulares. Robado. No pregunto. Mírame los ojos. No, los revendo. Los venden. Los revendo. Los revendes. Los compras en el otro lado y los venden aquí. Los compras en el otro lado y los vendes acá. ¿Y por qué nada más trabajas cuatro meses? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué trabajas? Sí se gana chido vendiendo celulares. Con lo de que ganas en cuatro meses, ¿puedes vivir doce meses? ¿Pudiera vivir más, pero? Me estás puteando, ¿verdad? No, ¿es en serio? Güey, pues me estoy equivocando de carrera, cabrón. Yo pensé que los comiantes éramos huevones por jalar una vez a la semana, pero... Sí nos chingaste, güey. Yo de perdido jalo 102 días al año, güey. Tengo desde diciembre. Desde diciembre que no jalas. Puro Tony Hawk. Mario Kart. Mario Kart. Ok, quedo más juegos. El de Mario Party. Mario Party. Estamos juntos en esto, eh. No te apures. Yo también la estoy sufriendo. Ah, Super Smash Brothers. Smash Brothers. Guau. Así, leer un libro, güey. No, ¿pa' qué? La Biblia. La Biblia. Fuerte el abrazo para mi compadre. Guau. Yo también tengo que cambiar mi trabajo, por qué. ¡Hijo de puta! Hola, ¿cómo se llama, comadre? Hola, Cintia. Cintia. ¿Cuántos años tienes, Cintia? Treinta. Treinta y cuatro. Treinta y cuatro. Que no te dé pena. Eres muy joven todavía, Cintia. Uy, sí. ¿Con quién vienes hoy al teatro? Mi esposo y mi hijo. Tu hijo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Catorce. ¡Catorce años! ¿Puedo hablar con tu hijo? Espérate. Te doy permiso, pero si te tomas una foto con él. Ah. O sea, ¿me vas a poner condiciones? Ok. Pues que se tome la selfie así como mi compadre. ¿Quieres selfie o quieres allá con él? Hay que tener huevos. Digo, digo. Hay que tener huevos. Vamos a ver. Depende. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Puedo hablar con... ¿Cómo se llama tu niño? No, no es más. ¿Puedo hablar con él? Sí. ¿Me lo pasas? Por favor, sí. ¿Cómo está, mi hijo? ¿Cómo se llama? Pedro. ¿Qué voz tan grave tienes, Pedro? Te mamaste. Yo de Pedro, ¿no? Catorce años, Pedro. Estás estudiando secundaria. Sí. ¿Cuál es tu materia favorita? Español. Español. ¿Cuál de tus papás es tu favorito? Niñatón. Tu papá, ¿verdad? Sí, porque le tienes miedo a tu mamá y tienes toda la razón, güey. Yo también le tendría miedo. ¿Tu mamá siempre es así como de mis reglas, mi casa, todo eso? Pues... A veces. A veces. A veces. ¿Qué quieres estudiar cuando seas más grande, hermano? La verdad, no sé. No sabes, ok. ¿Tienes algún hobby favorito? Eh... Dibujar. ¿Dibujar? Ok, ok. ¿Y te gustaría estudiar diseño gráfico? Eh... Tal vez, a lo mejor. Y, digo, puedes estudiar una cara de diseño gráfico y luego, pues, manejas un Uber, ¿no? Literal. No se crean. Yo siempre puteo a los diseñadores porque trabajo con muchos diseñadores. Por eso me sé chistes de eso. Pero bueno. O si no es diseño, ¿no te gustaría ser comediante? Pues... No. ¿Por qué no? No sé, uno puede contar chistes. Yo tampoco. Ve las mamadas que ando haciendo ahorita. No te creas. Mira, ven, te vamos a tomar una foto. ¿Me permitan tomar una foto con mi comparito? Cuéntale un aplauso, por favor. Sí, se salió con la suya. Tenga su foto. Pero no tienes el teléfono listo, Cintia, ¿eh? Pero para ser la de pedo, qué rápida que somos, ¿no? Se la cobró toda. Ahora entiendo por qué el esposo tenía miedo, güey. ¿Qué vas a cambiar? ¿Cómo está? Mira, voy a tomar una fotito de volada. Ahí está. ¡Ay, qué chévere! Tengo envidia. Póngase bien. No te drogues. No te drogues. Literal. Ay, me encanta. Me encanta este video. Se llama Cabareteando. Pues suena como de cabaret, me imagino yo. Nunca había visto esta modalidad en la que Franco le hiciera preguntas a la gente del público. Y me parece que es algo chévere. O sea, me parece que es una dinámica en la que primero, pues como que la gente se... También se relaja escuchando las historias de vida de los demás. Y también como que a él, como comediante, le da un respiro, ¿no? Porque son los otros los que están ahí como hablando y contando. Y me quedé así como, 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 no sé. Como que me parece muy curioso que dentro de un mismo público haya tanta diversidad. O sea, literal. Desde el que trabajaba limpiando. Cuando mataban las vacas. Que aparte no sabía que así era como la mataban. Y me parece terrible. O sea, qué horror. Yo creo que es cuando uno reflexiona y dice, ay, debería uno volverse vegetariano. Literal. Especialmente porque no sabía que las mataban así. A balazos y como que haga la fila. Y la otra está viendo. Ay, no. Es terrible porque aparte son muy inteligentes. O sea, tienen conciencia. Mucha conciencia de qué es lo que está sucediendo. Aparte, ellas primero, pues obviamente ven y huelen lo que está pasando a su alrededor. Así que me quedé como, ay, tenaz. Y por otro lado, pues contrastes como neurocirujanos. O sea, en un mismo público. Entonces, ese contraste es chévere. Y pues también de conocer de las historias de la gente. Miren aquí este otro. El de los celulares. No, pues hasta yo dije, no, estoy en la profesión equivocada también. Solo trabajo cuatro meses al año. Y con eso se mantiene diserio y hasta más. Amigos, cómprenme los celulares que voy a empezar a vender. Porque esto está buenísimo. Me ha encantado el video. Acá me relajé. Disfruté. Espero que ustedes también. Espero que les haya gustado el peinado del día de hoy. Recuerden también dárselo una pasadita por mis otras redes sociales. Por mi TikTok. Por mi Instagram. Por mi Facebook. Vayan por esos lares. Para que vean foticos. Para que tengamos un contacto y una relación más cercana y más cotidiana. Eso ha sido todo por esta oportunidad. Y como estamos aquí con Franco. Y Franco es un comediante mexicano. Ha llegado a la hora de decir mi frase mexicana. Claro que sí. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano. Mi sangre colombiana. ¡Listo! Eso ha sido todo por esta oportunidad. No se pierdan mis otros videos. Y nos vemos en la próxima. Pórtense en mal para que la pasen bien. ¡Chaito! ¡Chaito!